Soy Altamira Sarabia y estamos en el Armario del Tiempo. Hoy abrimos la puerta de nuestro armario y hacemos la ronda por los pueblos de España y sacamos la Villa de Cebreros. Perteneciente a la provincia de Ávila y a la comunidad autónoma de Castilla y León, con marca del Burgo Hondo y El Tiemblo. Esta población cuenta con los 4.000 habitantes. Su escudo heráldico representa en campo azul una cebra en su color terrazada de oro, timbrado de la corona real española. Cebreros posiblemente fue tierra de celtas. De la época del Imperio Romano se dice que existía un toro de granito que se hallaba en la ribera del río Alberche, afluente del Tajo, y que seguramente desapareció por la acción de las lluvias y el paso del tiempo. Se sabe con certeza que en el año 1301 el infante Juan, sobrino del rey Fernando IV, hereda la villa. La reina Isabela Católica estuvo en distintas ocasiones y en una de ellas tuvo un aborto en la calle de los Mesones. Y la última vez, un carpintero tuvo que arreglar su ataúd, que iba entre dos mulas para continuar camino durante el trayecto desde Medina del Campo, donde falleció el día 26 de noviembre de 1504, hasta Granada, que llegó el 18 de diciembre y donde fue enterrada. En 1562 fue el año que durante el reinado de Felipe II consiguió la independencia y se convirtió en villa. En el siglo XVI, por su situación geográfica, como zona de paso del camino imperial de Toledo a Valladolid, comerciantes y ganaderos enriquecieron la localidad. Se construyeron fundaciones de vidrio y madera que abastecían al monasterio del Escorial. Ya en el siglo XIX, comienza a proliferar las bodegas gracias a la explotación de las vires. Sus fiestas se celebran el 15 de agosto en honor a la Virgen del Valsordo. La iglesia vieja, estratégicamente situada, servía para vigilar las incursiones arracenas por allá el año 711. Las tropas francesas la utilizaron para encerrar ganado. Dominando el valle del río Alberche, una picota se mantiene en pie a pesar del paso de los siglos. Numerosos puentes de piedra comunican a cebreros con el entorno natural y uno de ellos lleva al pantano del Burguillo, embalse situado en la subcuenca del río Alberche y es la primera de las presas que regulan el curso del río. Situada a pocos kilómetros de la villa, está instalada una estación de seguimiento de satélites de la Agencia Estatal Europea, inaugurada en el año 2005. Es reconocible por su enorme antena parabólica de 620 toneladas. Y recordamos que es el pueblo donde nació Alfonso Suárez, presidente del gobierno entre el año 1971 al 1981. En la iglesia podéis visitar el museo dedicado a su figura y a la transición. Camilo José Cela pasaba los veranos y relataba sus experiencias en dos de sus obras y el poeta Hermel Ejildo, Martín Borro, también nació allí. Hasta la próxima en el armario del tiempo y que te enganche la historia.